Hoy es martes 26 de septiembre, ya a continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo eso y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. ¡Ay, soledad, que más te lo que me recuerda lo que he sufrido! Justo en las imágenes que ustedes ven al fondo, en la margen derecha del río Guatapurí de Valledupar, fueron hallados la mañana de este martes los cuerpos sin vida de dos personas de sexo masculino. Las víctimas fueron identificadas como Luis David Martínez Miranda y Jaime Alberto Gutiérrez Pisotti, de 31 años. Ambos cuerpos presentan impactos por arma de fuego a la altura de la cabeza. Ronald Javier Martínez Miranda, quien se encuentra desaparecido y hermano de una de las víctimas, había salido de la casa con el hoy fallecido. Al sitio arribaron funcionarios del CTI y de la Fiscalía, quienes realizaron las labores forenses. En las próximas horas se realizará la audiencia de legalización de captura contra el aroaco Nelson Villafañe Torres, por los delitos de tortura y violencia intrafamiliar agravada. El indígena, quien aspira al Consejo de Pueblo Bello por el Partido Liberal y además es cabildo mayor de la comunidad de Gunchucua, fue señalado de cortarle el pene a su sobrino, un niño de nueve años, quien se encuentra recibiendo atención médica especializada en una clínica de Barranquilla. El alcalde, Danilo Duque, se pronunció sobre este aberrante caso. He designado la tarea específica a la Comisaría de Familia, al secretario de Gobierno del municipio de Pueblo Bello, para que de manera oportuna le brinden el acompañamiento a los familiares del niño que fue víctima de esta agresión. El exalcalde de Valledupar, Rodolfo Camposoto, invita a los vallenatos a votar por su hija María Isabel Campo, candidata a la Alcaldía de Valledupar. Hoy tenemos la oportunidad de volver por la ruta del progreso con María Isabel Campo, mi hija, preparada para asumir con honestidad, con eficiencia, la dura tarea de luchar por la seguridad, la falta de oportunidades, servicios públicos, movilidad y de trabajar con la gente y para la gente, de tener claro que hay que servir y no servirse. No podemos equivocarnos. Vota por María Isabel. Como José Eliberto venera a Zimmerman, de 38 años, fue identificado el hombre asesinado la mañana de este martes en el barrio El Portal de Bosconia, por sujetos motorizados quienes primero lo llamaron por su nombre y luego le dispararon. Día sin carro y sin moto, mañana miércoles en Valledupar, conoce cuáles son los horarios y las excepciones. Esta restricción de circulación vehicular está comprendida entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Vamos a estar ejerciendo control en compañía de la Policía Nacional. Tenemos reforzado nuestro equipo de agentes de tránsito, la red de emergencias, todos los vehículos, ambulancias con roja, bomberos, vehículos oficiales, el transporte de carga, ahí está incluido el transporte de alimentos, hago la salvedad, los servicios de mensajería, las empresas de domicilio que están legalmente constituidas y su domiciliario debidamente uniformado y carnetizado, empresas de vigilancia, coches fúnebres, transporte escolar, todos los servicios de transporte público. En un atentado criminal registrado la noche de este lunes en el barrio del Carmen, en el municipio del Copey Cesar, fue asesinado a tiros Luis Felipe Acuña Díaz, más conocido como Pipe, mientras que su novia resultó herida en el hecho, siendo trasladada hasta un centro médico. La candidata a la gobernación del departamento del Cesar, Elvia Milena San Juan, propone potenciar el turismo, impulsar la agroindustria, brindar apoyo a los emprendedores y además fortalecer la economía local. Son tantos lugares que tenemos en el departamento del Cesar para desarrollar turismo que hoy nos encontramos aquí, en El Salto, en Chinila. Detrás de mí, unas piscinas naturales maravillosas, una gran oportunidad para desarrollar nuestro querido departamento desde el turismo. Aquí vamos a invertir recursos para agroindustrializar el campo, para incentivar a los emprendedores. Con un disparo a la altura del tórax, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, en la vía que conduce a la vereda El Terror de Bailitas. Becerril vivió el gran tsunami verde, evento en el que quedó demostrado el respaldo a las propuestas de Fabián Martínez, uno de los candidatos a la alcaldía de Becerril, con más aceptación en su comunidad. Al interior de su vivienda, en el barrio Las Manuelitas de Valledupar, fue encontrado el cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición de una persona conocida con el nombre de Eric, y quien se dedicaba al oficio de mototaxista. Se desconocen las causas de la muerte. El partido Mira reafirma el apoyo al candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco. Justicia, piden los familiares de Rubén Darío Molina, emitió la de 52 años, quien falleció tras ser arrollado por una tanqueta del ESMAD, el pasado domingo al norte de Valledupar. Pues la sorpresa que nos llevamos es que realmente el ESMAD ni la policía han venido a hacer actos de presencia, no han llegado ni siquiera acá a la funeraria, no han respondido, no han mostrado las cámaras de seguridad. Que nosotros como familiares exigimos, exigimos justicia, exigimos que nos muestren las cámaras para saber realmente qué fue lo que sucedió ese día. Tras luchar por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Alta Complejidad de Valledupar, falleció Julio Ignacio Martínez, de 39 años, luego de sufrir un accidente cuando se desplazaba como conductor de una motocicleta en zona rural del municipio de Pueblo Bello, Cesar. ¡Gracias!